Poco a poco se va rompiendo la resistencia de las personas para solicitar un método de nutrición que les ayude a mejorar su calidad de vida y condición física, sobre todo a los que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, mencionó en entrevista la nitróloga Susana Valdovinos-Mellín, quien recientemente llegó para prestar sus servicios a la jurisdicción sanitaria. Señaló que una buena nutrición no es precisamente comer en abundancia, por el contrario, debemos saber comer y para ello existen en el mercado productos básicos que tienen un alto sentido nutricional, pero en ocasiones nos inclinamos a productos de baja calidad. Si se acerca, se interesa sobre el tema y se acercan a preguntar dudas con respecto a algunos alimentos que ellos tienen, si pueden consumir o no los pueden estar consumiendo. ¿Hablamos de una población de gente que padece algún problema de enfermedad? Para la población en general, pero ahorita está más enfocado en lo que son los diabéticos. ¿Hay cultura de la población por sujetarse a una dieta? Pues es un poquito difícil cambiar hábitos cuando ya son personas mayores y pues sí hay cambios en su alimentación, pero sí les cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué edad es recomendable para que una persona se sujete a una dieta no rigurosa, pero sí con alimentos que sean de provecho por el organismo? Pues de hecho, desde que uno empieza desde niños, pues se puede estar inculcando lo que es la alimentación correcta, pero sí es un poco difícil ya cuando se es adulto empezar a cambiar un poco los hábitos. ¿Hay quienes se acercan en el caso de los padres de familia primerizos a preguntar la forma en cómo preparar un alimento de, no ya un recién nacido, sino de niños de hasta cinco años? Sí, de hecho también estamos manejando pláticas y talleres de alimentación con las escuelas. La nutrióloga aseguró que si se tiene el hábito de buen comer estaríamos ayudando en mucho a nuestro organismo, pero desafortunadamente nos inclinamos por la comida con un alto contenido de grasa o picantes. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.